Hola, buen día. ¿Cómo están todos? Esta es una casa en renta en Metepec. Estacionamiento para dos autos. Vamos hacia adentro. Esta es la parte de la sala. La casa ya cuenta con persianas. Aquí tenemos el medio baño para visitas. Vamos a la parte del comedor. Allá en el fondo se ve el jardín. Esta es la parte del comedor. Aquí tenemos otro pequeño espacio. Algunos ponen alguna cantina, algún barcito. Aprovechen esta parte. Aquí tenemos un clóset para visitas. Y esta otra puerta nos lleva a una bodega. La típica bodeguita abajo de las escaleras. Aquí la tenemos. El espacio está bastante bien. Vamos a la cocina. Lo que se ve al fondo es la alacena. Aquí lo pueden ver. Está de muy, muy buen tamaño. Y también tiene acceso al jardín. Esta es la cocina. Bien les cabe aquí un espacio como para un desayunador, algo así en esta parte. Sin problema. Y aquí tenemos el área de lavado. Está un clóset como para un mueble para la ropa. La instalación de la secadora. La lavadora. Aquí tenemos el cuarto de servicio. Y acá su baño. Vamos a la parte de arriba. Tiene ahí las luces de cortesía para las escaleras. Esta es la sala de TV. También ya tiene persianas. Esta es otra de las recámaras secundarias. Ya también tiene sus persianas. Su clóset. De muy buen tamaño. Y aquí tiene su baño. Esta casa tiene tres recámaras. Todas tienen baño. Vamos a la otra recámara secundaria. Es esta. Ahí está el baño. Y su clóset. Como pueden ver aquí con este domo. Le entra mucha iluminación. Y vamos a la recámara principal. Esta es la recámara principal. Está de buen tamaño. Fácil que haga una cama king. Y ya tiene también sus persianas. Ventana. Su baño. Y el vestidor. Repito, esta es una casa en renta en Metepec. La casa está dentro de defraccionamiento. Tiene vigilancia las 24 horas. Y tiene un pequeño salón de usos múltiples. Un poco de área verde. Recuerden, casa en renta en Metepec. Nuestro número de contacto es el 7224-74564. Nos pueden escribir por WhatsApp o llamar. Cualquier duda estamos a sus órdenes. Saludos. 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 Gracias.